¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a hacer un video de Arréglate Conmigo. Espero que les guste. Toda la lista de los productos que estoy utilizando la voy a dejar aquí abajo en la caja de información por si les interesa saber. Estoy utilizando algunos productos nuevos, pero sinceramente no me voy a arriesgar mucho. Por ejemplo, en cuestión de base y corrector, la verdad no me voy a arriesgar porque hoy, o sea, no es un evento tan importante, pero sí es un evento de esos en los que me quiero ir a lo seguro. Entonces estoy aplicando un hidratante, que es lo primero que tenemos que usar. Voy a pasar con mis cejas y últimamente llevo, bueno, desde que me oscurecí mi cabello, un mes utilizando este producto que es el Eyebrow Power de la marca Prolux. Es un gel y una sombra. El gel viene en esta forma y después nada más abres la tapita y viene la sombrita y trae su brochita, que es buenísima de verdad. Como quiero que mi maquillaje me dure mucho tiempo, lo que voy a hacer es tomar leche de magnesia. Ya tengo un video sobre este producto. Tengo un poquito de cantidad en mi palma. Así. Y después lo hago como si fuera crema. Lo voy a aplicar en mis zonas más grasas. Pueden también hacerlo en todo el rostro. No vamos a dejar ninguna capa. No se nota ahí más blanco, ni se nota la capa que estoy dejando de leche de magnesia. Ahora, únicamente es como una cremita y ya. Voy a estar utilizando un primer. Este es de la marca City Color. Este lo voy a aplicar no para que me haga mate o para que me controle la grasa, sino lo voy a hacer para que cubra los poritos que tengo abiertos, porque las pieles grasas solemos tener esta textura en la piel. Va a ser encima de la leche de magnesia para que la leche sea lo que esté más pegado a la piel y no haya problema de grasa en nuestro rostro. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. Estoy utilizando mi favorita, que es la de Stilauder. Y la estoy combinando porque este tono me queda claro. Entonces, aquí ya tengo mis dos bases. Con esa esponja que es la de Real Techniques. Voy a aplicar un poco de primer de sombras. Y con la misma esponjita y con lo que resta de base ya no voy a aplicar más. Voy a difuminar y voy a como tratar de sellar con la base el primer que ya apliqué. Ahora voy a aplicar un corrector. Yo la verdad es que ya no necesito cubrir nada de ojeras porque aparte de que tengo muy pocas, la base ya cubrió todo lo que tenía que cubrir. Sin embargo, me gusta que se vea un aspecto más iluminado en ciertas partes. Entonces, voy a aplicar muy poca cantidad de hecho. A proseguir a colocar iluminador, a sellar mi corrector. Y lo voy a hacer con este dúo de la marca Wet n Wild. Con un pincel así biselado, voy a colocar el contorneador y voy a hacer el contorno en mi nariz. Ahora con la brocha de rostro número 6, linda de Quejel Javive, voy a aplicar el contorneador. Ahora voy a utilizar de la marca Beauty Creations la paleta irresistible. Voy a estar haciendo con esta paleta de maquillaje del día de hoy. Voy a comenzar con el tono Tempera. Con este voy a iluminar el arco de mi ceja. Voy a tomar el tono que se llama Buon Fresco con la misma brocha y voy a comenzar a tratar de marcar la cuenca. Este va a ser un tono de transición de los que voy a estar utilizando. Con una brocha de difuminar voy a tomar el tono Venecian Red. Con otro pincel voy a utilizar el tono Primavera y lo voy a poner en todo mi párpado móvil. Con la misma brocha de difuminar voy a utilizar ahora el tono Burnt Orange. Y lo voy a aplicar sobre el tono rosa que he aplicado anteriormente. Ahora con una brochita tipo lápiz voy a volver a utilizar el tono Venecian Red. Y lo voy a aplicar en la parte de mi párpado inferior. Solamente hasta la mitad. Y encima de ese voy a utilizar el tono Burnt Orange. Este es para que se vea un poquito más equilibrado. La verdad me gustó mucho. Como es un maquillaje de día realmente no necesito tanta sombra en mis ojos. Ni quiero cargar demasiado el maquillaje. Pero posteriormente les voy a estar haciendo una reseña de ambas paletas. De la Irresistible y de la Butterfly. Yo prefiero hacer mis pestañas antes que el delineado. Porque a veces me queda un poco chueco. Voy a enchinar mis pestañas. Estoy utilizando esta máscara de pestañas de la marca Bella. Que me gusta mucho. Me gusta mucho como me deja el acabado. Y no necesito poner pestañas postizas. Ya pueden ustedes ver la diferencia de un ojo y otro. Ya hidraté mis labios. Así que ahora voy a pasar a aplicar un labial de la marca Javive. Es en el tono Dark Chocolate. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho los labiales nude. Así que no podemos hacer mucho con mi caso. Voy a estar utilizando de esta paleta de la marca SFR Color. Este tono de aquí. Que es como un naranjita. Les voy a dejar el link con la persona que la pueden conseguir. Y voy a aplicarlo con la misma brocha con la que apliqué el contorno. Estoy utilizando este producto. Que es de la marca Ouro. Es de Argan y es un protector de calor. Tiene mucho tiempo. Como unos cuatro meses que no me hago rizos. Creo que fue desde la grabación. Entonces son más. Así que voy a tomar un mechón. Voy a comenzar alaciendo. Y después con la misma plancha. Voy a comenzar a hacer el rizo. Y después lo voy a soltar. Y así es como se hace. No hay tanto problema porque todavía falta que se enfríe y que se empiece a soltar. Así que así es como voy a estar haciendo todo mi cabello. Estoy casi por irme. La verdad es que me siento un poco como French Pull. Tengo que serles muy sincera. Pero bueno pues los rizos se me van a ir cayendo un poco. Entonces espero que todo esto como que se medio arregle. Ya me cambié. Ya nada más este. Quería mostrarles como me voy a hacer el delineado. Y ya me tengo que ir porque ya es hora.